Música 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 Coño Música 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 ¡Qué mierda! Sí ¿Se puede saber dónde estás? Pues en casa ¿Dónde voy a estar? Pero ¿Cómo que en casa? Tenías que estar aquí con el informe hace 30 minutos Mierda Vale, me termino los cereales y voy para allá, ¿vale? ¿Pero cómo que los cereales? ¡Ven aquí ya! Pero es que sin mis cereales de por la mañana no soy persona Mira, me la suda No vas a ser persona como no estés aquí en 5 minutos Es más, como no estés aquí en 5 minutos Voy a ir a tu casa y te voy a patear el culo personalmente ¿Que me patearás el culo? Sí, ¿qué pasa? Suena a peli americana Sí, o sea, en las pelis siempre dicen que... ¡Me la suda, ven para acá ya! Vale, vale, vale Oye, ¿y con qué eres la reunión? ¿Pero y a ti qué te importa? ¡Cinco minutos! Joder Es que nadie me cuenta nada en esta empresa Le informamos que la línea 6 estará suspendida a lo largo del día de hoy Después de este tren ¡Poder, poder, 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 poder! Por fin, te dije 5 minutos, han pasado 15 Bueno, me he dado toda la prisa posible Seguro que te has tomado tu tiempo a comerte esos cereales, ¿eh? Que no, que no, que no funcionaba el metro hoy Bueno, mira, me importan una mirada tus excusas El informe Sí, lo tengo justo ¡Mierda! ¡Poder, poder, 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 poder! ¿Pero qué coño? ¿Dónde está el informe? ¿El informe? No te hagas el tonto, sabemos que lo tienes tú ¿Pero para qué quieres eso si es un informe de ventas? ¡Qué ingenuo! Ese informe tiene todos los secretos de Estado Si es que nadie me cuenta nada en esta empresa ¡Aaah! Si es que vaya día de mierda, joder ¡Vamos, chaval! Dime dónde está el informe, ¿eh? ¡Y todo habrá acabado! Mira, he visto demasiadas películas como para saber que me dices eso Simplemente para que me confíe Te dé el informe Y luego me diga ¡Tú sientes! ¡No puedo dejar testigos! ¡Tengo que matarte! ¡Así que! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Has sido todo un dueño! ¡Pero qué te crees que es esto, Loserano! ¡Aaah! 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 ¡¿Dónde está el informe?! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? ¡Lamentablemente no! ¡Lamentablemente no! ¿Y dónde estoy? ¡En la antesala! ¡Ah! ¡Me temo que estás a punto de morir! ¡Vaya! ¿Y me recibe mi jefe? ¡Eh! Bueno, soy tu subconsciente. ¿Qué quieres que te diga? ¡Bueno! ¿Y qué hago aquí? ¡Pues no sé! Este es el típico momento de revelación en el que yo te digo algo y consigo que tú logres resolver tus problemas. Bueno, pues dime. ¡Tío! ¿Yo qué sé? Pues vaya mierda. Vaya día de mierda llevas, ¿eh? Pues sí. Es que ya te he dicho yo que si por la mañana no me tomo mis... ¡Pues claro! ¡Ya lo tengo! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Ó si! ¡Mis! ¡CEREALE! ¡NO SOY! ¡PACUDONA! Pero, ¿qué llevan estos cereales? Yee-haw Hazé you, honey One night so